Música Bienvenidos un día más a Bitáculo 7 Hoy os traemos Hoy os traemos una cosita que ya habíamos olvidado casi No, yo no Olvidado no, me refiero que no esperaba que viniese ahora Y tú tampoco Yo sí Te sorprendiste Ya, pero porque pensaba que se había retrasado Bueno pues entonces Es una cosita que teníamos reservada Desde el mes de febrero, marzo Marzo, por si se me había olvidado ya Y pagada desde el mes de marzo Y nos ha llegado ahora en diciembre Ya casi, no, ya casi no Finales de diciembre Y lo compramos aquí En esta tienda de Blue Star Import Que solemos comprar bastante Es una de nuestras tiendas favoritas Junto con Global Freaks Distrito Zero Distrito Zero la más favorita Pero bueno Y se trata Nada más y nada menos Que De Daruk Daruk Uno de los elegidos Del Zelda Breath of the Wild Ya tenemos toda la colección Tenemos a Mifa Rebali Urbosa Y Daruk Y bueno pues es de la marca First for Digo First for Figures Si, si Ah si, First for Figures Que me lío De First for Figures Y es del juego anterior al Tears of the Kingdom Que a nosotros ya sabéis Que nos encanta el Tears of the Kingdom Quiero a Rauro Quiero a ¿Cómo se llama este chico? A Tauro Tauro Joder Tauro Bueno pues Quiero a Tauro Este es el más gordo de todos El más grande El más bestia Es la figura más grande Y estamos flipados Porque venía una Pedazo caja Una pedazo caja Descomunal Que es que ni Que bonito Bueno a ver También teníamos a Zelda Y a Link Si pero los elegidos son cuatro Todos Bueno si los elegidos son cuatro Más las dos figuras de Zelda y Link Todos del Breath of the Wild Pero que somos espectaculares Si como ahora empiecen con el Tears Saquen a Ganondorf ¿Qué pasa? Ganondorf en grande Mola eh Ya está Ya está Estoy pensando Que nos hace falta una casa Si Básicamente Solo para estas Solo para estas Pues nada Vamos a abrirla Porque esto es Realmente complicado De maniobrar Porque es la caja más grande Que hemos tenido Si te está gustando el vídeo Dale like Y si quieres ver más vídeos como este Suscríbete Y dale a la campanita Para no perderte ninguna de las novedades Y bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Y como la caja verá la basura Si se rompe Sí Es un poco sacrilegio Llevarla a la basura Pero bueno Pero no tengo sitio O tiro la figura O tiro la caja Pues yo tiraría la figura Espera ¿Te ayudo a sacarla? Es que hace falta Ponerse de pie No No hace falta ponerla boca abajo Sí Y que la gravedad Haga su Su magia Vale Aquí está la tarjetita De los puntos Toma ¿Esto dónde lo pongo? Que no veo Vale Esto es lo que hay dentro Tírala Así He matado a Hanji Sí Muy bien Muy bien Bueno a ver Pues esto es el pedazo De chisme El cajote El cajote Mira está en el cine Esto es descomunal Polispam Plasticorro Más plasticorro Bueno está muy bien Que venga Joder Caída de plástico Caída de plástico Si saca Daruk Vale La cuna de Daruk Es esta Que está muy bonita Muy bien hecha Muy acomodado Muy bien protegido Es el Daruk barato O sea no barato Sino el que tiene la base Pequeña sin luz Eso Luego están los que tienen Las bases con luces Nosotros como compramos A Link sin luz Pues ya empezamos Sí pero Link fue el primero Con Zelda es verdad Y luego Con Zelda empezaron a hacerlas Con Zelda Link salió normal Y con Zelda Salió sin O sea con luz y sin luz Y dijimos Pues vamos a cogerlas Todas sin luz Porque Para seguir con la peana Igual que Zelda Digo que Link Y al final pues Link Todo rebalo Todo sin luz Si queremos ponerle luces Ya se la ponemos Nosotros a par Bueno ahí está El monstruo Que ya no es tan grande Cógelo Que lo coja No está mal No está mal Me da un miedo Abrirlo Oh Qué bonito Uff Qué bonito es Plástico de protección Cachevaches Ah es que tiene aquí Ah que se le mueve la cadena Se le mueve la cadena Pues estaba protegida Ah Ya no roce Hostia Digo Digo Jope Pero qué bonito Oye mi monitor Cuidado Pero qué bestiar es Vamos a acercarlo un poquito Ahí Madre mía Díselo a él Que me lo cacho Me rompe ese Este es un Machaca rocas Machaca rocas No Es un Rompe rocas No Machaca rocas Ah se llama machaca rocas No Sí Machaca rocas No me acuerdo Madre de Dios O sea De Aruk Es precioso O más Es tu primer gorón Sí A lo bestia ¿No? A lo bestia Bueno tu primer gorón A lo bestia Porque ya sabes Que los amigos Eran iguales La misma figura Pero claro Tener esto ya Ahí tienes el pantaloncillo Joder Manibalar esto Pisa un huevo La mano Fijaos como está hecha Las uñas Está increíble Es que es todo Todo perfecto El ombligo Este igual se le lleva A tu hermana A Barcelona ¿No? No No O sea Es espectacular Pero miraos La cara increíble Es que está Es que es él Es que es él Recién salido Del videojuego Qué maravilla Cómo pesa Esto es criminal Muerte por Daruk Si le tiras por la terraza ¿Dónde metes tú esto? ¿Dónde metes tú esto? Ya Es que es un poco complicado Esto es muy bonito El lazo Estos lo tienen todos Todos los gorón Y fíjate Aquí La Como si fuese una tortuga La coraza que tiene El caparazón Bueno sí Eso es el caparazón La roca Y todos los cachivaches Aquí de Cinchas Es que es espectacular La túnica Esto que son Pelos de la muñeca Los pelos de la muñeca Sí La túnica es increíble Aquí con ¿Cómo se llama? Bamedo Barruta No Barruta es el del agua Bamedo Bamedo es el de Revali El de Revali Vanaboris Es el de El de El de la Gerudo El de la Gerudo Bamedo Barruta Vanaboris Se nos va a olvidar Precisamente este Ay ¿Rudania? Rudania Rudania Muy bien Este era el que no tenía Va Va Rudania Buah Qué guapo Mirá el tatú Aquí En la frente Es que es espectacular Es tan bonito Tenemos Mira hasta tiembla La peana Tiembla un poco Tenemos Metro Está de cojo Yo creo que No sé si está la doblada O igual es que es una patita Un poco más larga Que las otras Sí Es una de los tacos No sé si se ve ahí No me da igual Un taco Hay que limarle un poco Pero bueno Que tampoco tiembla mucho A ver Vamos a ver Por curiosidad A ver Esto más o menos De ancho Unos 26 centímetros De De ancho Y de alto Vamos a medirlo Justo con este Desde la peana O sea Desde el suelo Son 20 Bueno 29 y medio 29 y medio De alto Madre de Dios Tenemos algún Amiibo Si No Estos no No El de Bueno El Tiers Más o menos Para Bueno Se ve Un Amiibo es así Un Amiibo es así No me hagas el fantasma No no Vale vale Pues con esto es suficiente ¿No? ¿Y esto cuánto cuesta? 100 euros Ah no 105 105 euros ¿Nos cuesta? Creo eh Qué guapo 104 con 95 Puede ser Puede ser por ahí Sí Sí Más o menos Sé que utilizamos un descuento Tenía yo por ahí un poquito Un par de euros Pero vamos que Más o menos 100 euros Las peanas son todas iguales Todas así azules Con lo mismo Pero Madre mía Es que estoy flipando Porque esto es una figura De ultra colección ¿Sabes? Que la pones en una vitrina Una balda Donde sea Y llama la atención Un mogollón Como las del señor Zanillos Esas grandes Guau Qué fuerte Qué guapa Es que ni la muevo Porque es que Aparte que no puedo Pero vamos La pose que le pongáis Más lateral Hombre Es para estar de frente Pero es que Mola un huevazo Es que el arma Es gigante Claro Es muy guapo Muy muy guapo Es impresionante Vaya Figuroncho Joder Guapo Está Te ha gustado No pensaba Que nos iba a gustar Tanto aquí La ruque Yo sé de uno Que se va a poner Muy contento Iliano Que es su favorito Sí Cuando lo reciba No sé si lo tendrá Igual ya lo tiene No lo hemos visto todavía Lo va a disfrutar mucho Si es que Este nos acaba de llegar Prácticamente hace dos días O sea Es espectacular Pero vamos Es que La cara con la boca y todo Fijaos Qué bien hecha está la boca Se ven los dientes Hasta el fondo Es que es muy guapo Y los ojucos Mira Mira los ojos de cerca Mira ¿Ves cómo tienen ahí Dibujín? Está muy guay Muy guapo Muy guapo Con las uñas de los pies Y todo Precioso Un 10 para esta figura Un 10 Mira que las otras Nos gustaron muchísimo Porque urgosa es la leche Incluso Revali Revali le abrimos el primero Y flipamos en colores Con el tamaño Estos juntos Tienen que molar Cantidad Eso sí Hace falta una mesota Porque yo tengo dos en casa Alink y Acelda Y tú tienes los cuatro Que ahora están Y dices que todavía quieres Que saquen más Sí ¿Y dónde los metes? No lo sé Pero bueno Te han gustado ¿No? Sí Un 10 le damos Un 10 No, más de 10 Más de 10 Matrícula de honor Matrícula de honor Pues nada Espero que os haya gustado Animaos Porque este sí que va a haber Unidades disponibles Yo creo No lo sé Aunque no lo he visto Por ningún sitio Pero cuidado Pero bueno Los fans El Fast Force Figures Igual hay Los fans que tenían algo ahorrado Seguro que te han reservado Si no Bueno Siempre se podrá coger En algún sitio Alguna tienda Seguro que siempre Está por ahí Dentro de un tiempo Está un poco menos de precio Y se puede coger Pero bueno O directamente así Que ahora son los Reyes Magos Y se pueden pedir Hay que aprovechar Hay que aprovecharse De esas cosas Claro Pues nada Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau